no puede ser que haya mujeres desaparecidas no puede haber mujeres desaparecidas no puede haber que un hombre te haga desaparecer mi hija tiene que aparecer viva o muerta tiene que aparecer o tienen que dar la cara y decir que hicieron con mi hija por favor no me dejen sola por favor les pido les pido les ruego les imploro no me dejen sola hola a todos cómo están mi nombre es lesma espero se encuentren muy bien yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes es muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren el día de hoy tenemos un caso sucedido en argentina el de cecilia marlene strisowski acompáñenme a ver todos los detalles cecilia marlene strisowski nació en 1995 en la provincia del chaco al noroeste de la república argentina allí creció junto a su madre gloria romero su hermana menor ángela y su tía abuela mercedes de la vida de cecilia hay pocos datos conocidos pero por sus redes sociales se confirmó que es estudiante en la universidad tecnológica nacional facultad regional resistencia chaco que practica yoga y es amante de los perros tanto así que llegó a tener siete bajo su cuidado en 2021 tras un año de confinamiento por la emergencia sanitaria mundial cecilia buscaba relacionarse con personas nuevas y por eso creó un perfil en tinder la famosa aplicación de citas en diciembre de ese año conoció a través de esta plataforma al hombre que cambiaría el rumbo de su vida cesar cena parecía amor al primer mensaje pero el destino pronto le mostraría a la joven que a veces tras una fachada de príncipe encantador puede esconderse un villano de cesar cena se sabe a ciencia cierta que es hijo de los controvertidos dirigentes sociales de izquierda de chaco emerenciano cena y marcela acuña también trascendió que el joven es especialmente apegado a su madre una mujer de temperamento fuerte la edad de cesar es un auténtico misterio cuando conoció a cecilia dijo que tenía 27 años las autoridades afirman que tiene 22 en tanto que su madre sostiene que apenas cuenta con 19 años pero repasemos la historia de la familia de este joven emerenciano su padre comenzó a trabajar como albañil cuando rondaba los 20 años se empleó en una empresa constructora en la que conoció dirigentes del movimiento comunista junto a los que conformó la agrupación naranja violeta una línea interna de la uocra organización sindical que ejerce la legítima representación de los trabajadores del sector y promueve la justicia social paradójicamente la carrera laboral de emerenciano despegó cuando se consolidó su condición de desempleado y asumió el liderazgo del movimiento de trabajadores desocupados mdt conocido como piquetero que crecía en esa época en argentina y se afianzó a finales de los años 90 su enfoque agresivo a la hora de reclamar los derechos de los desfavorecidos que pedían planes sociales al estado le ganó muchísima notoriedad en chaco una provincia que siempre ha estado sumida en la pobreza y depende de la ayuda de otros para poder subsistir esto según reseñas de la prensa argentina para los medios más conservadores del país sureño emerenciano hizo de las protestas una industria piquetera para su beneficio mientras que los medios de izquierda lo identifican como un hombre luchador y quizá un poco desmedido ante la sede justicia de una población desfavorecida todo depende del cristal por el cual se le mire de lo que al parecer no hay dudas es que emerenciano es un personaje polémico y también temido en chaco tampoco se cuestionan su influencia y poder político hay un barrio de 30 hectáreas que tiene más de 400 casas edificios escolares bibliotecas centro de salud y un playón deportivo que lleva su nombre así como un movimiento social de mujeres presidido por su esposa marcela como era de esperarse césar creció en medio de la bonanza cuando ya su familia había dejado atrás los tiempos de penurias económicas bien vestido con una simpatía natural y una actitud de galán cautivó de inmediato a cecilia en las redes sociales de la joven la relación con césar parece de cuento de hadas cecilia publicaba fotos y vídeos de cada una de las actividades que hacían y los pequeños avances quedaban juntos en la sección de destacados de su perfil se puede ver que identificó con la frase my king que en español significa mi rey las fotografías con su novio en esta sección cecilia posteaba fotos de ellos junto a sus mascotas desayunando en la cama o comiendo en algún restaurante sobre todo también abunda material gráfico de las sesiones de gimnasio donde parecía motivarse uno al otro cada imagen que subía estaba acompañada de un texto cariñoso una dedicatoria con mención a la cuenta privada de instagram de césar y algunos reposteos de publicaciones que él hacía donde la mencionaba también con afecto a legua se veía que cecilia estaba enamorada cuando llevaban poco tiempo de relación en agosto de 2022 césar tomó por sorpresa a cecilia en una salida celebratoria por cumplir meses de noviazgo sacó un anillo de una pequeña caja de terciopelo y le propuso compartir la vida juntos el 24 de octubre de ese año la pareja contrajo matrimonio en una sencilla ceremonia civil cecilia y sus familiares compartieron muchas historias de instagram del enlace donde se observa a la novia vestida con un sencillo vestido tejido color rosa y un saco oversize de color azul para la suerte como reza la tradición cecilia sonreía rodeada de sus familiares sus amigas más cercanas y hasta sus mascotas que estuvieron con ella en ese momento tan especial por su parte césar vestía de traje y aunque nadie más lo hacía llevaba puesto un tapabocas el uso de aquel accesorio resultaba muy peculiar ya que para ese momento la emergencia sanitaria mundial se consideraba controlada y no era un requerimiento utilizarlo en espacios cerrados otra cosa que llamó la atención de ese evento fue que la familia del novio no se presentó testimonios de los allegados de cecilia indican que tras el casamiento civil de la joven con césar se hizo evidente que había una separación entre las familias de ambos y no había una causa aparente para tal distanciamiento para todos los efectos los recién casados estaban en la última etapa de sus 20 años y como muchos de su generación afrontaban retos económicos por ello optaron por convivir en el domicilio de la tía abuela mercedes una mujer muy afectuosa con quien cecilia era muy unida y que siempre la apoyó en todas sus decisiones la tía abuela mercedes los recibió con cariño ella describe a cecilia como una buena persona muy aplicada limpia ordenada muy mimosa y apegada a la familia veía la relación de la pareja como amorosa e idílica según comentó cecilia y césar se trataban con palabras cariñosas constantemente en la vivienda familiar se escuchaban idas y venidas de amor y mi cielo en medio de los ladridos de los perros que compartían como mascotas cecilia disfrutaba de su rol de esposa le gustaba cocinar para césar y asumió hacia él una postura casi maternal lo obligaba a bañarse porque tenía actitudes de adolescente pese a haberse presentado inicialmente a la familia como un arquitecto de 27 años a mercedes esto no le parecía del todo raro pues en su opinión muchos hombres son inmaduros con el aseo personal a pesar de la edad pero para ella lo importante era que siempre se mostraban juntos y muy amorosos pese a que ambos afirmaban que tenían traumas por relaciones anteriores que terminaron en rupturas dolorosas aparentemente todo parecía andar viento en popa entre la pareja excepto cuando peleaban porque marcela la madre de césar no aceptaba la relación de su hijo con la joven cuando comenzaron a salir cecilia trabajaba en un centro de llamadas sin embargo al casarse se cambió de empleo a petición de césar quien le ofreció otro cargo en el centro de salud en merenciano cena del cual su madre estaba a cargo cecilia aceptó todo esto para complacer a su esposo no obstante asistió sólo unos días al nuevo empleo por ese entonces marcela su suegra le manifestó que era mejor que continuara trabajando pero desde su domicilio a la tía abuela mercedes le dolió mucho tal parecía que la mujer no quería para nada a su sobrina nieta en diciembre de 2022 teniendo un par de meses de casados cecilia y césar abrieron juntos un local llamado gato negro el cual ofrecía desde café y bebidas alcohólicas hasta tablas de picadas de fiambres y quesos el concepto del lugar era pet friendly y honraba el amor de la pareja por los animales cualquier humano era bienvenido en el negocio junto a su mascota para disfrutar un rato sin embargo como todo emprendimiento debían hacer muchas promociones para darse a conocer y así realmente poder percibir ganancias que le permitieran el retorno de la inversión que hasta la fecha no se sabe de dónde provino el matrimonio siguió haciendo su vida y cumpliendo con sus rutinas de trabajo ejercicios y momentos familiares como se puede observar a través de las redes sociales de cecilia sorpresivamente según relata la tía abuela mercedes en mayo de 2023 césar llegó a la vivienda con una gran noticia gracias a los contactos de su madre ambos jóvenes tenían una propuesta laboral en la casa de gobierno de ushuaia una ciudad turística de argentina el empleo era aparentemente en el área de planificación y les pagarían más de 350 mil pesos argentinos al mes lo que equivaldría a unos 720 dólares americanos un sueldo muy atractivo en un país donde el ciudadano promedio suele percibir ingresos menores a 250 dólares al mes cecilia se contagió del entusiasmo de césar rápidamente planificaron un viaje para conocer la ciudad y ver si la propuesta laboral realmente les convenía todo estaba planeado para inicios de junio de 2023 fue así como el jueves primero de junio cecilia listó la valijita negra que su tía abuela le había dado para que pudiera guardar su ropa y emprender el viaje hasta el lugar con césar de acuerdo con mercedes ambos salieron de la casa a las 11 de la noche en una camioneta toyota hilux de color blanco mientras césar subía la maleta de su esposa al auto mercedes notó que el chico estaba un poco nervioso y que emprendería el viaje con una pequeña mochila de aspecto liviano preocupada como toda señora mayor lo reprendió por viajar con tan poco equipaje recordando que en tierra de fuego hacía muchísimo frío por lo que le convendría llevar más prendas de ropa césar desestimó la preocupación de mercedes y le dijo que tenían planeado viajar desde chaco hasta la provincia de corrientes haciendo una parada en la ciudad de buenos aires y que allí compraría los insumos necesarios para seguir rumbo a su destino final después de todo el futuro los esperaba y era mejor viajar livianos varios días pasaron desde que cecilia dejó su casa y su madre gloria todavía tenía contacto con ella sin embargo notó algo que era un tanto diferente pero no del todo alarmante el contacto era más escaso que de costumbre ya que la joven siempre enviaba audios y desde que se había ido sólo respondía mensajes de texto aunque era raro la poca comunicación fue suficiente para no levantar sospechas así pasó el fin de semana con la familia de la joven creyendo que la pareja se encontraba de viaje hasta que un golpe en la puerta cambió el sentido de la historia para ellos según relató ángela al diario tag un medio local la noche del lunes 4 de junio de 2023 dos hombres que se identificaron como agentes de la división de investigaciones se acercaron a su casa buscando a su hermana cecilia los funcionarios informaron a la familia que una persona de nombre carlos quien residía en el barrio de emerenciano dijo que había conocido a cecilia y que sabía que le habían hecho algo en un principio la familia de la joven creyó que ella se encontraba junto a césar hasta donde ellos sabían ambos habían viajado por un trabajo que la madre había conseguido ángela detalló que tenían una buena relación y en ese momento pensaron que él también estaba desaparecido angustiados empezaron a llamarla y contestaba todo por escrito según comentó su hermana cada vez que le pedían un audio ella les enviaba a uno viejo ángela y gloria comentaron que la joven acostumbraba a comunicarse con la familia por videollamadas y notas de voz sin embargo desde el jueves primero de junio no había hecho eso argumentando que su teléfono se había dañado durante el viaje y que apenas funcionaba para mandar textos sospechando ya que algo andaba muy mal la familia le escribió diciéndole que la policía estaba en la casa y que si ella no atendía la llamada para saber que estaba bien ellos denunciarían su desaparición le insistieron en que querían escuchar su voz o de lo contrario todo iría a manos de las autoridades ángela señaló que a partir de ese momento se cortó por completo la comunicación con el número de cecilia y también con el de césar a quien habían estado contactando al mismo tiempo que le escribían a la joven la familia asegura que en las comunicaciones con el esposo de cecilia él les dio una historia que no tenía ni pies ni cabeza cuando le empezaron a insistir en que necesitaban escuchar a la joven para saber si estaba bien césar les dijo que se separaron cuando llegaron a buenos aires según su insólito relato ellos tuvieron una pelea en la cual ella lo agredió y luego escapó la familia de cecilia relató que en ese punto comenzaron a levantarse las sospechas de que en toda la comunicación que habían mantenido con la joven en realidad habían tratado con alguien más detrás del teléfono haciéndose pasar por ella al día siguiente de la visita policial el martes 6 de junio la madre de cecilia decidió poner la denuncia en la comisaría quinta de resistencia en el reporte escrito gloria indicó que su hija y césar se encontraban en trámite de divorcio sin embargo sostuvo que su relación amorosa era normal ya que siempre se mostraban juntos pese a que la mamá del joven no aceptaba la relación la policía del chaco activó el protocolo de búsqueda para dar con la joven de 28 años con la cooperación de puestos camineros divisiones especiales y comisarías en la descripción de cecilia consta que mide un metro 65 de altura tiene cabello castaño oscuro lacio y tez blanca la última vez que la vieron vestía un pantalón tipo buzo color gris claro un saco tipo campera color gris oscuro y zapatillas color gris y rosado las autoridades solicitan a la comunidad que ante cualquier dato que puedan aportar se comuniquen al número de emergencias de argentina en cuanto a la relación con la familia de césar ángela dijo que ellos nunca tuvieron contacto porque la misma cecilia les había pedido que se mantuvieran alejados ella supuestamente no le tenía miedo a césar pero sí al ambiente que lo rodeaba la familia reiteró que nunca los conocieron formalmente y que no hubo ni un solo pariente del joven en la boda para ese momento la misteriosa desaparición de cecilia y la extraña actuación de césar ante las circunstancias habían causado revuelo en chaco y las redes sociales eran el medio de expresión de toda la polémica que se generó para empezar la madre de césar dijo en algún momento que su hijo ni siquiera conocía cecilia luego marcela pareció entender que era demasiado obvio el vínculo entre los jóvenes y optó por decir que jamás estuvieron casados y que ella era una simple conocida de su hijo también afirmó que él apenas tenía 19 años lo que sorprendió a los allegados de cecilia para gloria es muy molesto que en las redes sociales la familia negase el casamiento de su hija y dijera que supuestamente césar no estaba con ella en una entrevista con un medio local dijo que tiene testimonios de los vecinos que pueden acreditar que ellos vivían juntos y también tiene los vídeos del acto civil en una publicación a través de la red social facebook la tía de césar patricia acuña tuvo unas palabras fuertes para quienes hablaban del caso les pidió informarse bien antes de engancharse en las mentiras afirmó que cecilia a quien mencionó como la mujer de 28 años se había ido con otra persona y libró a su sobrino de cualquier responsabilidad instó a que averiguaran con quién se fue realmente y pidió que ojalá apareciera pronto también aseguró que césar no estaba casado la publicación fue borrada posteriormente tal vez porque en ella también había hecho algunas amenazas a los lugareños que se pronunciaran sobre el caso los acuña controla muchos de los planes sociales y ayudas en la zona de chaco y en el mensaje patricia dijo que cuando necesitaban favores iban a su casa y reclamó que las personas hablaran mal de su sobrino horas más tarde de que se hiciera pública la desaparición de la joven la familia de cecilia comenzó a recibir nueva información que los dejó más perplejos tal parece que césar la había lastimado en ocasiones anteriores y ellos estaban en total desconocimiento de esto según narro ángela un amigo de cecilia les reenvió mensajes que ella le mandó el 3 de mayo de 2023 un mes antes de desaparecer donde le dijo que césar la había agredido porque ella quiso bajarse de la camioneta durante una discusión también le confió que temía que lo volviera a hacer además usuarios de las redes sociales hicieron públicas las capturas de una publicación realizada en la cuenta de un hombre llamado mario toledo el 2 de junio de 2023 en las cuales se ve a césar con un visible rasguño en el lado izquierdo del cuello estaba aún en resistencia en colonia elisa realizando un operativo de salud los internautas no pudieron evitar notar que la fecha de la publicación coincidía con el día en el que aparentemente el hombre debería haber viajado junto a cecilia supuestamente él estaba haciendo actividades políticas con su familia todo ese tiempo y le estuvo mintiendo a la familia de su esposa sobre su paradero los allegados a cecilia han dicho que este es un detalle que no debe pasarse por alto porque hasta el momento no es posible saber si las fotos publicadas fueron tomadas ese día pero el hecho de que el mensaje original se eliminara aumenta aún más la sospecha sobre césar en una entrevista con alerta urbana la madre de cecilia dijo no entender nada de lo que estaba sucediendo pidió que por favor la ayudaran a encontrar a su hija o al menos a saber qué pasó con ella se abrió un expediente judicial a cargo del fiscal especial en temática de género jorge cáceres olivera quien hasta el momento ha manejado con extrema prudencia los diferentes elementos que surgen de la investigación y se enfoca más en dar con el paradero de cecilia el miércoles 7 de junio en horas de la noche se dio a conocer que al día siguiente se esperaba la comparecencia de césar ante las autoridades tras recibir la situación correspondiente la familia de cecilia se ilusionó con el avance aunque los ojos del público lo condenan césar se presentó la mañana del jueves 8 de junio en la comisaría tercera de resistencia entre risas y aplausos acompañado de su madre marcela su abogado y del movimiento social mujeres al frente al llegar marcela quien sostenía la mano de su hijo habló con los medios de comunicación y expresó que el principal interés que tenía su familia era que cecilia apareciera de manera urgente pues como madre quería limpiar el nombre de su hijo quien a sus ojos era un simple inocente estudiante de medicina en su versión césar está siendo vinculado al supuesto crimen por razones políticas y es que marcela aspira a la precandidatura a la intendencia de resistencia por una de las organizaciones del peronismo y dice que todo lo ocurrido con su hijo es para afectar al partido en las próximas elecciones primarias conocidas como paso que se realizarán el 18 de junio pidió que comenzaran las actuaciones judiciales y que investigaran a todos incluso a la familia de cecilia vecinos y amigos aclaró que su hijo iba a testificar con total honestidad sobre todo lo que sabe ya que maneja información de con quienes hablaba cecilia con quien pudo haber viajado y con todo lo demás que pertenece a la intimidad de la pareja y que a veces como madres y familiares muchas personas desconocen cuando se le preguntó si estaba consciente de que su hijo fue la última persona que mantuvo contacto con cecilia y que según denunciaron él debía haber viajado con ella marcela dijo que estuvo con su hijo y la joven el día en que fue vista por última vez esa declaración resultó sorprendente pues se sabía que no se hablaban y que ella evitaba a toda costa estar en el mismo sitio que la esposa de su hijo sin embargo marcela insistió en que vio cuando cecilia se fue y que de allí en adelante no saben con quién más estuvo dijo que había que investigar los pasajes las imágenes satelitales y demás elementos descalificó el trabajo de la fiscalía y afirmó que no tenían nada en concreto sólo algunas ideas por lo cual pidió que se investigara la propia fiscalía porque si no sólo quedaba el foco en césar según la versión de marcela desde el lunes 5 de junio cuando su hijo vio que las redes sociales lo satanizaron él quería hablar con las autoridades pero ella y su familia decidieron esperar para tomar las previsiones legales correspondientes y así poder resguardarlo en declaraciones a diario chaco la dirigente finalmente admitió que césar y cecilia si se casaron por lo civil pero se divorciaron 48 horas después también confirmó la convivencia de la pareja en la casa de la tía abuela mercedes pero aseguró que era un ir y venir que calificó como cosas de muchachos aunque marcela lo desmintió el mismo medio publicó capturas de una supuesta conversación entre césar y un primo de cecilia fechada con el 2 de junio en los mensajes el joven confirma que estaba en buenos aires y reveló que volvería a chaco el solo a mediados de la semana siguiente pues él y cecilia se iban a mudar a ushuaia mientras césar ingresó a prestar declaraciones fuera de la comisaría se presentaron algunos periodistas de diferentes medios para cubrir la noticia entre ellos se encontraba araceli de jesús de 26 años quien se desempeña en la radio fm walamba la reportera fue increpada por una activista del grupo mujeres al frente quien le exigió dejar de grabar y retirarse del lugar araceli le dijo que estaba haciendo su trabajo reportar una noticia cuando de repente dos mujeres más se acercaron la golpearon le arrojaron el celular al piso y luego la hicieron caer al suelo a ella también el objetivo era que se detuvieran la transmisión en vivo este hecho indignó aún más a la opinión pública tras hablar con los efectivos policiales césar declaró ante la prensa local y dijo estar dolido por la situación y de tener miedo que le pasara algo señaló que su mayor esperanza es que con lo informado por él los investigadores puedan tener un indicio de dónde está cecilia césar nunca estuvo detenido sólo acudió a rendir declaración igual que pasó con otra testigo pero marcela junto a otras manifestantes reclamaban que dentro de la comisaría había una compañera de su organización presuntamente secuestrada a la cual estaban haciendo miles de preguntas a raíz de esto las presentes se dirigieron al interior de la sede policial para exigir que saliera la testigo alegando que los investigadores le extendieron una trampa ya que dijeron que era para un testimonial cuando en realidad parecía una imputación en el momento las mujeres se enfrentaron con los oficiales fuentes policiales confirmaron a diario chaco que hubo agentes agredidos y afortunadamente con el pasar de las horas pudieron retomar la atención normal de la sede el viernes 9 de junio gloria la madre de cecilia encabezó una movilización en la plaza 25 de mayo junto a la tía abuela mercedes y ángela sus dos mayores apoyos vecinos y amigos también se sumaron a la protesta exigiendo que la joven aparezca mientras se concentraban para marchar gloria conversó con los medios y expresó su preocupación ante la falta de garantías que ofrecen las fuerzas de seguridad aunque la comisaría tercera le ofreció resguardo en vista del incidente del día anterior la atribulada mujer no cree que sean capaces de protegerlos a ellos no parece una reflexión alejada de la realidad posteriormente en la misma movilización gloria lloró y suplicó que le devolvieran algo de su hija así sea su cuerpo exclamó que sólo quería saber la verdad y que la dejaran despedirse de ella la mujer contó que llevaba días sin dormir por la incertidumbre también le pidió al fiscal que movilizaran la investigación y que le pusiera una carátula al caso al finalizar la movilización la tía abuela mercedes confirmó a los medios que la noche previa se llevó a cabo un allanamiento en su vivienda en el que incautaron tres notebooks señaló que uno de los dispositivos electrónicos pertenece a cecilia y dos a césar comentó que espera que esto pueda ayudar a saber lo que está sucediendo también el viernes 9 de junio en horas de la mañana la secretaría de derechos humanos y géneros se constituyó doblemente como querellante en la causa por una parte en representación de la madre de cecilia y por otra de la secretaria silvana pérez la institución solicitó la prisión preventiva de césar y reiteró la necesidad de que el caso se investigue como un presunto femicidio paralelamente también se presentó una tía de cecilia quien solicitó ser querellante por parte de la familia cerca del mediodía el fiscal recibió e informó a la familia sobre los avances y novedades del caso a la vez que continuaban recibiendo la declaración testimonial de la madre de la joven a última hora los medios locales dieron a conocer que la policía de chaco había comenzado un mega operativo que incluía varios allanamientos como parte de la investigación uno de los primeros registros se llevó en una de las viviendas de la familia cena tal parece que el momento de presentarse los oficiales dentro de la vivienda solamente se encontraba merenciano ya que según declaraciones de la madre césar estaba en sus clases de medicina el allanamiento se prolongó por unas siete horas según la reseña del diario chaco y durante la revisión de la propiedad las autoridades encontraron más de 5 millones de pesos argentinos un equivalente a poco más de 20 mil dólares según fuentes judiciales citadas por la prensa local el fiscal jorge cáceres olivera pidió la detención de los dirigentes piqueteros en merenciano cena y marcela acuña padres del principal sospechoso por la desaparición de cecilia de 28 años a su vez emitió un pedido de captura internacional para césar en el marco de la causa debido a que no compareció ante la justicia tal como se había acordado con su abogado por lo cual se le considera en este momento un prófugo de la justicia por otra parte en horas de la noche del viernes 9 de junio los medios publicaron que durante el allanamiento colectaron en el domicilio supuestas evidencias que incriminan a la familia entre ellas rastros de sangre reveladas con una prueba de luminol lo que habría acarreado la orden de detención al matrimonio cena en cuanto a la elevada suma de dinero hallada en la residencia familiar sin justificación se prevé que deberán ser evaluados por la justicia federal bajo los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal en una actualización del seguimiento del caso el sábado 10 de junio medios locales confirmaron que la noche anterior marcela ingresó al departamento de violencia familiar y de género en calidad de detenida en tanto que su esposo y una tercera persona que sería colaboradora de la familia se quedaron bajo custodia durante la inspección en la residencia en un vídeo difundido en la red social facebook compungida pero con mucho aplomo gloria dijo que lo más probable es que no consigan que su hija vuelva con vida pero insistió que para la familia es vital saber qué ocurrió con ella y encontrarla el mismo sábado 10 de junio cuando se cumplieron 10 días desde la última vez que cecilia fue vista por alguno de sus seres queridos se difundió la noticia de que el principal sospechoso césar cena se entregó luego de 24 horas de estar prófugo los medios que han seguido el caso citan información emanada del ministerio de seguridad y justicia según la cual debido al cerco policial césar se presentó de forma voluntaria en horas de la mañana en la comisaría tercera de resistencia con el arresto del joven ya son cuatro personas que están detenidas en relación con la desaparición de cecilia se espera que todos sean indagados el lunes 12 de junio de 2023 césar quedó bajo prisión preventiva como presunto autor del delito de homicidio simple sin embargo un día antes la ministra de seguridad y justicia gloria salazar y la secretaria de derechos humanos y género silvana pérez habían dado a conocer medidas de acompañamiento y abordaje con perspectiva de género en la búsqueda de cecilia el caso aún está en desarrollo y mantiene en vilo a los pobladores de chaco y a argentina entera ha ganado gran notoriedad por los personajes involucrados y las circunstancias que rodearon la desaparición de la joven a la fecha la búsqueda de cecilia sigue activa gloria implora a todas las madres hermanas y mujeres en general que protesten y la apoyen en su exigencia de justicia pero sobre todo que no la dejen sola en la búsqueda de su hija ya que para ella hallarla es lo más importante por favor les pido por favor a todas las madres a todas las hermanas a todas las mujeres por favor mujeres es la única forma que paremos esto no puede ser que haya mujeres desaparecidas no puede haber mujeres desaparecidas no puede haber que un hombre te haga desaparecer mi hija tiene que aparecer viva o muerta tiene que aparecer o tienen que dar la cara y decir que hicieron con mi hija por favor no me dejen sola por favor les pido les pido les ruego les imploro no me dejen sola mencionó que hoy en día muchas mujeres buscan el amor en internet sin saber realmente con quienes se relacionan su voz se quebró cuando tras recomendarle a las jóvenes que no utilicen aplicaciones les pidió que confíen en sus madres cuando éstas les dicen que se alejen de un hombre que no les conviene y terminó haciendo un llamado a todas las chicas para que hagan caso y bueno chicos y chicas hasta aquí el caso de hoy un caso como siempre decimos muy lamentable una joven que en este momento está desaparecida un hombre y sus padres que en este momento están en la cárcel por esa desaparición y una familia que realmente sólo quiere saber qué pasó con cecilia sus familiares quieren saber en dónde está qué le hicieron realmente es muy importante para ellos ahora esto y van a ser los próximos días muy importantes en este caso para ver qué información pueden brindar las personas que están involucradas los cuatro detenidos y tal vez en el transcurso de la semana se puedan tener nuevas noticias nosotros seguiremos actualizando este caso cuando ya tengamos más detalles y se sepa muchísimo más de lo que le sucedió a esta joven con toda una vida y un futuro por delante si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo también subo contenido a otras redes sociales de este mismo tipo de contenido casos diferentes con un formato diferente solamente para esas plataformas tengo facebook twitter instagram y tiktok ahí van a poder encontrar de todo ahora sí nos vemos hasta otro caso adiós no 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 no